¿Ahí pueden grabar? ¿Qué es la familia del jefe Miranda? 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 ¿Qué es la familia? 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 ¿Qué es la familia de la jefe Miranda? ¿Qué es la familia? ¿Qué es la familia? de la orden pero tienen ustedes algún documento oficial que me voy a mostrar para los que antes efectivamente existen pero ustedes encargados de estos documentos deben de tener ese documento para que me muestre hay una resolución de la corte que garantice la libertad que no hay a través del que no hay también hay asesor para esta entidad que tal Gracias. 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 Principalmente de las autoridades a la manifestación pacífica. Eso, creemos que ustedes como Procuraduría de Derechos Humanos también deben permitir o deben garantizar que es un derecho con sangre. Estamos pidiendo que, exactamente, de manera cordial, a lo que hay que ingresar, vamos a entregar a la Junta Directiva del Congreso un documento que contiene las demandas de la población de la Manteca a través de sus autoridades. Esa es la misma que tenemos que convencer y que, por favor, ustedes, entonces, que se garanticen ese interés. Sí, es cierto, también es igual. Por eso se conoce por la Junta Directiva de Derechos Humanos. El en el micrófono. 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 ¿Qué va a hacer la PDH ante el límite de la libertad de locomoción acá? Señorita de la PDH. ¿Puedo hacer esta comunicación? No se oye arriba. Vamos a pedir a los medios de comunicación. Por favor, sabemos que ustedes son los que llevan la información de toda la población. En este momento no vamos a dar comunicación. En su momento convocaremos una conferencia de prensa de acuerdo a lo que nosotros sigamos en acuerdo con la policía de la ciudad. En este momento, que hayan también interrumpir esta comunicación de todos los países con la presión de la ciudad.